¿Qué tal familia? Soy Nil Moliner y nada, primero de todo, gracias a Ume, que son la gente bonita que nos proporcionan los instrumentos para la gira. Y como estamos en pause, hemos decidido hacer este tutorial para que podáis aprender a tocar Soldadito de Hierro. Así que, ¡empezamos! Primero de todo, empezaremos con la mano derecha, todo el rato hará el mismo ritmo que será este. ¿De acuerdo? Si a alguien no le sale, puede rascar así, notas largas. ¿De acuerdo? Entonces empezamos con el verso 1. Empezamos con un La. Lo podemos hacer aquí, pero en este caso lo voy a hacer aquí. De acuerdo, el primer verso sería La, Si menor, Re y Mi. ¿Vale? Esto se repite dos veces y es el verso 1. Entonces, vamos a cantarlo. Os recomiendo que os apuntéis los acordes y así después lo podéis tocar, tranquilos y tranquilas. Me muero al pensar que algún día este sueño llegué hasta el fondo del suelo y no recordemos nada de este tiempo. Me muero como aquel soldadito de hierro que aguanta de pie la batalla, con miedo temblando dispara. Vamos con el preestribillo, que vamos a introducir algún acorde. Será este, Fa sostenido menor. Volvemos al Mi y después al Re. Y eso se repite dos veces. No quiero despedirme de estos años. Que no, no voy a dejarte la mano. Nos quedamos aquí. Y ahora viene el estribillo. Voy mirando la chuleta porque no quiero equivocarme ningún acorde, por Dios. Vamos al estribillo. El estribillo son estos acordes. Vamos al estribillo. El estribillo tiene estos acordes. Empezamos con Do sostenido menor. Pasamos a Re, vamos a La, luego Mi, Si menor, Re, La y otra vez Mi. ¿Vale? Os lo apuntáis, por favor. Entonces el estribillo sería así. Voy a robarle todo el tiempo que pueda al amor Despertarme y que estés a mi ladrón Y el sol pinte en nuestra habitación Y voy a robarle todo el tiempo que pueda al amor Y algún día poder explicarte el porqué de esta canción Si la mano derecha no os camina esto Podéis hacer así Voy a robarle todo el tiempo que pueda al amor Despertarme y que estés a mi lado Y el sol pinte en nuestra habitación Entonces volveríamos al verso 2 Que solo se repite una vez Quedaría así Me muero Al pensar que algún día estés lejos Y no pueda contarte mis miedos No quiero echarte de menos Y vamos al estribillo No quiero despedirme de estos años Que no, no voy a dejarte la mano Y estribillo Y voy a robarle todo el tiempo que pueda al amor Despertarme y que estés a mi lado Y el sol pinte en nuestra habitación Y voy a robarle todo el tiempo que pueda al amor Y algún día poder explicarte el porqué de esta canción Y los Con los mismos acordes del estribillo Y acabamos con el LA La Muchísimas gracias familia Si vais al link que hay en la biografía tenéis un descuento para comprar cualquier instrumento en las tiendas UME así que nada, muchísimas gracias, que vaya muy bien y un abrazo muy fuerte ¡Adiós!